Entonces, en la primera mitad de la segunda temporada de Mushoku Tensei, pudiste ver brevemente a una espadachina de cabello azul que parecía querer desafiar a Rudeus Greyrat, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. Más tarde, fue derrotada rápidamente por Barigari, junto con toda la gente bestia. Ahora, dado que esta mujer fue visible aproximadamente por dos fotogramas, casi nadie sabía quién era o qué quería en realidad. A menos, claro, que hayas leído las novelas. Sin embargo, debido a que Rudeus Greyrat era esencialmente el lobo alfa de la manada donde estaban Persina y Linea, y como se acercaba la temporada de apareamiento, cientos de hombres bestia viajaron a la Academia de Rinoa para derrotar a Rudeus en batalla y tomar a Linea y Persina como esposas. Y como la chica de cabello azul, al igual que los hombres bestia, quería desafiar a Rudeus, se especuló que ella, como los hombres bestia, realmente quería pedir la mano de Linea o Persina en matrimonio. El hecho de que fuera derrotada, al igual que todos los demás, sería entonces el destino típico de las chicas de anime de cabello azul que tienden a perderse el amor. Sin embargo, aunque toda la teoría parece algo plausible, la chica no estaba allí para salir con Linea y Persina, aunque algunos escritores de fanfiction e ilustradores probablemente cambiarán este hecho a su gusto. Y si quieres saber quién es ella y qué quería de Rudeus, entonces mira mi video completo sobre ella. Bien, adiós.